Momentos de mi ciudad es el tributo que Joel de la Paz le rinde a Cienfuegos en el aniversario 205 de su fundación. En palabras de la crítica de arte Maciel Delgado, cada una de estas instantáneas refleja edificios icónicos, pero en otras se evidencia la pertenencia, enunciada a través de la luminosidad de los atardeceres marineros, la saturación del color en la naturaleza y la transparencia de la atmósfera. He querido dar un recorrido, pasando por la arquitectura, por su gente, por los saberes, por los valores inmateriales de la ciudad, para mostrar diferentes puntos de vista de cómo un cienfueguero es su ciudad. Durante dos meses estará a disposición de los cienfuegueros esta muestra en el Palacio Leblanc, ejemplo de uno de los muchos proyectos en los que se encuentra ahora mismo el fotógrafo. Es un proyecto que nos conocimos a partir de la fotografía y estamos desarrollando también el audiovisual. Estamos trabajando en un proyecto con contenido de naturaleza, sobre el aspecto de la conservación de diferentes especies que están en peligro de extinción en este momento en nuestro país, me refiero a cocodrilo cubano. De momento, desarrollar mi espacio de trabajo en el taller de los artistas, que hace rato que estoy por retomar el trabajo de la pintura, llevando también de la mano la fotografía y sobre todo eso, crear, no dejar de trabajar en ningún momento. Y es que Cámara Enristre de La Paz se empeña, desde cada uno de sus proyectos, captar los momentos y rincones de la Perla del Sur. Alien Armas Enríquez, Notizur.